Hola, ¿qué tal? Soy Nubia Rivera, reportera del Mañana de Reynosa. Durante estas campañas electorales, esta casa editora realiza una serie de entrevistas a los candidatos de los diferentes partidos políticos para que usted como ciudadano cheque su perfil y conozca sus propuestas. En esta ocasión tenemos a Marco Gallegos Galván, quien es candidato a la diputación por el Distrito 4 de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, por el PT y también por el Verde. Gracias por acompañarnos y gracias por aceptar la invitación del Mañana de Reynosa. No, al contrario, muchas gracias por el espacio que esta casa editora siempre nos ha brindado para darle a conocer el trabajo que hacemos a la ciudadanía y en este caso, pues, el tema de la campaña, conocer las propuestas que tenemos para la ciudadanía y el trabajo que estamos realizando, los lugares que estamos visitando. Muchas gracias por este espacio. Marco, hay, pues, muchos temas importantes. Uno de ellos es el de la movilidad, el del transporte. Durante muchos años se ha tenido un transporte, pues, con muchos problemas, falta modernización, el incremento de las tarifas muchas veces no está autorizado y muchas veces los concesionarios, pues, lo siguen aplicando, ¿no?, con un golpe a la economía. ¿Cómo legislarás en ese sistema? Mira, el tema del transporte es algo crucial. En ciudades con tanta población como lo es Reynosa, hay varios proyectos del gobierno del Estado que estamos impulsando también desde el Congreso para generar un transporte más económico, como en las grandes ciudades de México, en la Ciudad de México, en Monterrey, donde hay líneas o circuitos que recorren toda la ciudad a un bajo costo y que se enlazan con el transporte público ya existente para poder, con un solo pago, cubrir la ruta completa de los ciudadanos. Es uno de los proyectos que, en conjunto, más que un tema legislativo, es un tema de gobierno, pero que se está impulsando fuerte con la Subsecretaría de Transporte porque está muy interesado el gobernador y nosotros como Poder Legislativo en que los ciudadanos puedan transportarse a sus centros de trabajo, a sus lugares de esparcimiento o a sus escuelas con mayor facilidad. Y más que hay, desgraciadamente, un retraso muy importante en el tema de movilidad, en el tema de los propios vehículos que se utilizan para transporte público, que desgraciadamente se dejó en el abandono muchos años esa parte y hay que trabajar para modernizarlo. ¿Apoyaría el proyecto de un Metrobús? Se hablaba también para Reynosa. Se está trabajando muy fuerte en esa parte. Ya hay algunos proyectos planteados. Vamos a procurar que esto se dé en el próximo presupuesto de egresos del Estado. Es alguna parte que a los diputados nos tocaría votar más, llevar recursos a ese proyecto que es muy importante para los ciudadanos de estas ciudades tan grandes como es Reynosa, como es la zona sur de Tamaulipa, la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Muy bien. Candidato, está un tema muy importante y muy sensible, el tema de la discapacidad, y que usted lo vive de cerca. Hay muchos desafíos que enfrentan las personas, tanto menores, tanto adultos. El tema del transporte, de falta de espacios, de tener calles adecuadas, en fin. ¿Cómo va a legislar en este tema? Mira, pues como tú sabes, ya soy diputado y me tocó trabajar muy fuerte. Modificamos más de 200 artículos en la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de educación, de acceso a la educación, de acceso al trabajo. Pero ahora hay que procurar que los ayuntamientos y que el propio gobierno del Estado armonice su funcionamiento con lo que ya está legislado. Por ejemplo, trabajar muy fuerte con las empresas y con la Secretaría del Trabajo para que se otorguen mayores espacios laborales a personas con discapacidad. Porque, yendo para atrás, ¿verdad?, hay un esfuerzo importante en la Secretaría de Educación para que niños con alguna discapacidad estudien, ya está legislado, para que se les incluya en escuelas regulares, si su condición así se los permite. Pero también brinca la parte de la educación y sigue la parte del trabajo y tenemos que tener acceso al trabajo, que eso es muy importante. Al final de cuentas, todos, todos, todos necesitamos un trabajo para poder seguirnos desarrollando, para tener una vida personal más adecuada, pues el trabajo es algo muy importante y en eso es en lo que nos vamos a seguir enfocando porque creo que es muy, muy importante. Amén de lo que comentabas del tema de movilidad, que nuestra ciudad es desgraciadamente, no nada más para las personas con discapacidad, sino para todos en general, desplazarnos en algunas zonas de Reynosa, por ejemplo, es muy complicado para todos, no nada más para las personas con discapacidad. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas habla de la preferencia que deben de tener los peatones, la preferencia que deben de tener las personas con discapacidad, los adultos mayores, y en ese sentido, pues buscar que las ciudades se acoplen, modificando tal vez algunas de las leyes que tienen que ver con obra pública para darle más espacio a las banquetas, más espacio al acceso a rampas y guías podotáctiles para las personas que tienen problemas visuales. Sí, porque tiene mucha razón, a veces ni nosotros podemos caminar, porque la banqueta está muy... está muy reducida y digo, hay veces que ni siquiera alguna persona que no tiene ninguna discapacidad puede transitar libremente. Muy bien. Candidato, otro tema importante es la equidad y género. Muchas veces las mujeres luchamos por mejores salarios, por mejores espacios laborales, y muchas veces pues tenemos una brecha salarial todavía muy inmensa y hay que recorrer. ¿Cómo va a trabajar en este tema? Mira, hemos trabajado muy fuerte en iniciativa, a las compañeras y compañeros de la legislatura 65 hemos hecho varias propuestas en esa materia, pero lo importante, y eso lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Independientemente del tema de género, tiene que evaluarse la capacidad de las personas. Hay muchas personas, hombres o mujeres, que tienen habilidades específicas para desarrollar algún trabajo, y tiene que reconocérsele. Y el reconocimiento, hasta ahí hay algunos dichos al respecto, ¿verdad? El reconocimiento en un trabajo es en el billete, ¿verdad? Entonces hay que reconocerles... Ahí ha brincado, ahí ha brinco alguien, ¿verdad? No te los estoy montando, compadre. Tiene que reconocerse en el tema económico, ¿no? Entonces, que tengan más espacio. Por ejemplo, en la legislatura 65 preside el Congreso una mujer, que es la diputada Úrsula. En el gobierno estatal hay muchas mujeres que tienen cargos importantes, lo tuvo la secretaria del Trabajo, ahora candidata al Senado, Olga Sosa, la tiene la secretaria de Finanzas, la contralora del gobierno del Estado, también es mujer, la consejera jurídica. Entonces, pues de ahí viene el ejemplo de cómo se debe trabajar en el gobierno. Las candidaturas, pues ya por ley, se otorgan por lo menos la mitad de las candidaturas a los diferentes espacios de elección popular para las mujeres. Y en el tema laboral, pues obviamente se tiene que trabajar muy fuerte para que no sea el tema de género una... que se haga una diferencia en el tema del pago. Y también, como en todos los casos que tienen que ver con alguna diferencia, ya sea de género o de algún sector vulnerable, es importante que la gente denuncie cuando exista algún tipo de discriminación, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque de ahí viene la importancia de que las leyes se fortalezcan, de que exista más denuncia si ven que alguna de estas prácticas se da. Bien, candidato. Otro tema importante, la contaminación, pues los basureros, muchas veces los ciudadanos también contribuyen tirando llantas en cualquier punto de la ciudad. Lo vemos, por ejemplo, aquí en Reynosa y en otros municipios. ¿Cómo va a trabajar? ¿Mayor presupuesto? ¿Cómo va a alzar la voz en ese tema? Mira, hay una parte que le toca al gobierno y otra parte que nos toca a los ciudadanos. Bueno, viéndolo también, el Poder Legislativo es parte del gobierno. Bueno, pero los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo por nuestras ciudades. Y en ese sentido hay que endurecer las penas para la tira de basura, hay que especificar muy bien las responsabilidades en el tema de los tiraderos que están dentro o fuera de la ciudad y esos temas son materia legislativa muy interesante en las que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que se aplique la ley y no se permita este tipo de actividades. Los basureros clandestinos que muchas veces hasta dentro de las colonias populares existen, me tocó en un sector de las cumbres ver unos terrenos ahí baldíos donde se estaban acumulando basura, tal vez vecinos de la zona o tal vez de alguna otra zona van y tiran ahí, pero se tiene que ser muy, muy enérgico en esa parte porque al final de cuentas la contaminación no tiene fronteras. La contaminación no es de que yo tiro basura en X lugar y no vivo ahí cerca, sino al final de cuentas nos afecta a todos, el agua contaminada se va al subsuelo, que al final de cuentas va para todos, entonces tenemos que tener conciencia y si no, pues desgraciadamente a veces en nuestro país no funciona tanto el tema de la conciencia sino el de un apretoncito, un apretoncito. Así es, muy bien. Otro tema muy, muy importante, el tema del agua, lo vimos con la sequía en Nogoleón el año pasado, las pesas pues tienen cada vez menos agua, ¿cómo se apoyará ahí? A lo mejor no es competencia exclusiva del legislativo, pero se tiene que hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Mire, esta legislatura 65 en la que me ha tocado participar, el tema del agua ha sido muy recurrente por la crisis en nuestro estado y en los estados vecinos que como decía, los temas ambientales, el agua es uno de ellos, pues no tienen fronteras, son regionales y nos atañen a todos. Hay proyectos específicos para traer agua del Pánuco a ciertas zonas y bajar la presión hídrica que existe en la zona norte de Tamaulipas, pero también volvemos al tema de la parte de los ciudadanos, tenemos que tener mucho, mucha conciencia en el problema que estamos viviendo, ¿verdad? En el problema y en el uso racional de nuestros recursos naturales. Entonces, otra vez, ser más severos y no porque sea un plan para castigar a los ciudadanos, al contrario, es para cuidarlos de sus recursos, ¿verdad? Entonces, el desperdicio del agua y las autoridades municipales, en este caso que les toca la administración de ese recurso en las ciudades, pues tener más conciencia. El tema de las fugas que se da mucho, se pierde mucha agua, mucha agua en fugas de agua potable y hay que trabajar muy, muy, muy fuerte con los organismos municipales o en algunos casos estatales del agua para que se cuide este vital recurso. Al final de cuentas es para todos, ¿no? Así es. Para el futuro también. Así es. Diputado, pues otro tema también muy importante, el de la seguridad. ¿Cómo se ha estado trabajando y cuáles son los proyectos que se tienen? Mira, hay dos partes en el tema de la seguridad. Primero, el presidente Andrés Manuel utilizó una frase hace mucho tiempo y la sigue utilizando muy polémica, que era el tema de los abrazos y no balazos. Y desgraciadamente la oposición ha confundido o querido confundir a los ciudadanos con esta frase. Los abrazos no son para los delincuentes. Los abrazos son para las personas de bien, para las personas que, a los jóvenes que desean estudiar, para las madres de familia que tienen que salir a trabajar y dejar a sus hijos solos. Esos son los abrazos. Las pensiones para los adultos mayores, las becas para las estudiantes. Esos son los abrazos. Se tiene que seguir trabajando en eso. Claudia Sheuman habla de consentir más a las mujeres que, al final de cuentas, trabajan más que los hombres en muchos de los casos. Y bajar la pensión de 65 años, que es para el adulto mayor, a 60 en el caso de las mujeres. Esos son los abrazos, por decirte. En la otra parte, que son para los ciudadanos de bien. La otra parte, pues seguir fortaleciendo nuestras instituciones de seguridad. Yo soy presidente de la Comisión de Seguridad. Nos tocó aprobar los transitorios de la ley donde se ampliaba la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, que ha sido una herramienta para disminuir los índices de inseguridad. Y en esos transitorios se especificaba el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. En nuestro estado no existen policías municipales, pero hay que trabajar para llegar a ello. Hay que hacer un esfuerzo a los municipios. Obviamente, el gobierno del estado, con el tema de recursos, ir a la federación por recursos para los municipios, para que fortalezcan sus policías municipales. Y los índices, por ejemplo, de robo a casa de habitación, robo a negocio, que hay denuncias al respecto, pues bajen. Porque entre más presencia policíaca exista, siempre los índices de inseguridad van a disminuir. Y ayuda a que los asaltantes, pues... Claro, repele, repele con la sola presencia, pues repele este tipo de actividades. Un tema también importante y que ustedes tienen en su comisión es el de salud y grupos vulnerables. Estamos hablando de los medicamentos, de los hospitales, que muchas veces hacen falta a las comunidades más necesitadas. Sí. Cuando nos entregaron un informe de cómo recibió la administración actual del gobernador Américo Villarreal, el tema de salud, fue la secretaría que más recursos, por aclarar, tenía alrededor, si no me equivoco, de 13 mil millones de pesos. 13 mil millones de pesos es como un 20% del presupuesto anual de Tamaulipas, alrededor. Se ha estado trabajando para mejorar, ahorita tenemos alrededor del 20% de... Perdón, del 20% del 50% de efectividad en la entrega de medicinas en los hospitales que tienen que ver con el Estado. Pero hay que seguir, tenemos que tener el 100% de las medicinas. Y viene de dos temas, lef, eficientar los recursos públicos. Cuando al presidente de la República en campaña le preguntaban cómo le iba a hacer para dar pensión, cómo le iba a hacer para las becas, cómo le iba a hacer para las grandes obras que proponía en ese entonces, siempre hablaba del combate a la corrupción. Y siempre va a ser una gran herramienta al combate a la corrupción. Hay que ir donde se detecten actitudes que no son las adecuadas, hay que ir por corregir esas circunstancias, porque con eso vamos a tener más recursos para poder resolver temas tan importantes como es el acceso a las medicinas, como el a estudios médicos. Se abandonó, y lo habla Claudia Sheumann siempre, nuestra candidata a la presidencia, se abandonó la formación de médicos, porque ahora vamos a un hospital y nos quejamos, y es lógico la queja de que te den cita para tres, cuatro, cinco meses. No hay especialistas. ¿Por qué no hay especialistas? ¿Y por qué no hay especialistas? Pues porque se abandonó la formación de profesionales de la salud por una estrategia errónea de privatizar algo tan importante que es la salud de los ciudadanos. Muy bien. Ya para finalizar, en el tema de Reynosa, tras el conflicto interno que se vivió, ¿qué sigue para Marco Gallegos? Pues mira, el conflicto interno para mí terminó el día que firmé ahí por la diputación local. Lo demás lo veo como un espectador, lo que pueda pasar en el tema municipal, pues ahí quedó, nada más lo veo en las noticias. Estoy enfocado en ganar mi distrito, tengo mucha confianza, vamos a ganar y vamos a ganar con mucha diferencia. Mi objetivo es ese, sacar mucha, mucha ventaja. Y nada más, al final de cuentas, la política así es. Hay dos opciones en política cuando buscas una candidatura. Que te la den o que no te la den, ¿verdad? O sea, nomás hay de dos. En este caso, el partido me dio la oportunidad de volver a representarlo en el cuarto distrito y estamos contentos, estamos muy enfocados en sacar una votación histórica en mi distrito y lo demás, pues le tocará a la propia ciudadanía juzgarlo. Muy bien. Candidato, ya para finalizar, voy a decir unas frases y usted me contesta con una sola frase. Ay, esas no me gustan. Reynosa. Todo mi querer. Familia. Lo más importante que tengo. Congreso. Muy divertido. Muy bien, pues muchas gracias por haberse acompañado aquí en el estudio. Los invitamos a que sigan pendiente de todo lo que se da a conocer aquí en el Mañana de Reynosa. Gracias, pues. Primero, gracias por el espacio otra vez, muy importante de esta casa editorial. Y a los ciudadanos de Reynosa, pedirles su participación el 2 de junio, el voto para Morena. Y para el cuarto distrito, su amigo Marco Gallegos.